Sí, perfecto. Entonces, nos vamos de inmediato a la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, donde se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Economía que preside la congresista Mercedes Araos Fernández. Ya está ahí nuestra compañera Raquel Salazar. Muy buenos días, Raquel. Adelante. La Comisión de Economía Yo creo que todos estos desastres naturales también hay que verlo como una oportunidad. Una oportunidad de reconstruir muchas zonas que siempre que suceden estos desastres, siempre otra vez invierten ahí. Entonces, es bueno hacer un plan estratégico que nos permita decir cuánto voy a invertir en el corto plazo, qué cosas que voy a arreglar primero, qué tengo que hacer en el mediano plazo, y hasta qué punto tengo que llegar a algún plazo para tener ciudades como han hecho otras ciudades en otras partes del mundo, en la cual hubo desastres y hubo una buena experiencia. Lo más importante del ministro es que si bien en cierto vamos a crecer 2%, pero si yo le meto más punches podríamos crecer 4 o 5%. Pero eso también va a depender de pedir algunos préstamos al Banco Mundial, al BID, a la CAP, donde tienen experiencias exitosas en Chile, en otras partes donde quedan reconstruidos situaciones difíciles. Que ya tienen experiencia, que tienen el expertise necesaria como para poder hacer las cosas bien. De esta manera, yo creo que todos tenemos que unirnos en el gran criterio de no dejar que la economía caiga, pero sí apuntar al crecimiento porque eso, y ahí va a venir todas las cosas, ¿no? Si crecemos más, van a venir más ingresos para el Tesoro Público. Incrementar el déficit fiscal por emergencia puede ser un riesgo también importante, porque al final estás gastando más de lo que no tienes. Es necesario. Bueno, puede ser, hay que discutirlo. ¿Se están pidiendo también beneficios tributarios para los afectados por el niño costero? No creo que los beneficios tributarios puedan ser una medida en la cual pueda ayudar a recuperar rápido una situación crítica. Un beneficio tributario significa menos ingresos para el fisco, ¿verdad? Yo diría, no, todo lo contrario. O sea, se les podrá, de repente en estos dos, tres meses que han perdido todo, ok, voy a dar facilidades para, a futuro me paguen, pero darle beneficios difícil, ¿no? Porque ya no van a tener, son beneficios de las rentas que han generado en el pasado, no ahora, porque ahora no van a tener renta porque no hay ventas. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado para poder hacerlo. Responsable. Otro tema, si me permite salir de lo de la Comisión de Economía. Ayer se decidió en la Comisión de Constitución de mandar a derogar ese decreto legislativo, decreto que había enviado el Ejecutivo que hablaba sobre la violencia de género. Esto mereció una serie de comentarios. O sea, ellos han criticado que son homofóbicos. Sí, yo he escuchado una actitud desleal de parte del congresista de Belaú. De repente, él se ha sentido afectado por esto, pero más que eso, yo siendo él abogado, me extraña que él no sepa cuáles son lo que se llama los procedimientos parlamentarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Comisión de Constitución no va al fondo del asunto, va respecto a, le hemos dado facultades, el Ejecutivo pidió facultades en tales materias, esta, 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 ¿no? Pero los que no están ahí, no le puedes poner de contrabando. Entonces, de forma, tú no puedes aceptar algo que no lo has pedido. Entonces, es simple. No hay un trasfondo homofóbico. De ninguna manera. Yo creo que más bien el congresista de Belaúnde es homofóbico a las personas que no son de su condición, ¿ya? Entonces, si eso no está bien, o sea, tras decir a un grupo político que nosotros somos homofóbicos. Yo creo que él peca de ignorancia, porque es ignorancia parlamentaria. Debe ser porque es primera vez congresista, joven, de repente, pero... Pero se puede presentar proyectos en ese sentido, sobre la violencia de género. Pero por supuesto, tiene toda libertad el mundo, pero no puede hacer de un hecho parlamentario, estrictamente un procedimiento, una actitud deleznable como él hizo, de insultar a un movimiento en el cual no existe el sistema homofóbico. Yo creo que él es el homofóbico. Ya para finalizar, han pasado 25 años del anuncio del ex presidente Alberto Fujimori de anunciar el cierre del Congreso. ¿Qué reflexiones le merecen? En las redes sociales hay opiniones que señalan que era necesario por el contexto y otros que critican. Mira, hay todo un efecto mediático muy grande de los medios de comunicación en el Salsal el 5 de abril ahora. Es decir, que fue todo negativo. Yo viví en una zona de absoluta violencia, donde estaba tomada por el sendero de los medios y se le embarreteaba. Ahí no había Estado peruano. Había zonas liberadas por ellos, por el terror. Entonces, díganme una cosa. ¿Qué hacía el Congreso antes? ¿Qué hacía el Ejecutivo antes? Nada. Cuando vino Fujimori nos liberó de este desastre, de este holocausto, porque todos los días morían personas, los asesinaban, los mataban por discrepar. Pero, entonces, yo tengo buenos recuerdos, no tengo malos recuerdos. Ahí me guedo. Bien, muchísimas gracias a congresista Rolando Reate y miembro de la Comisión de Economía, que está por empezar. Muchas gracias. Muy amable que acaba ya llegar la presidenta de esta comisión.